Que me sirvan otra copa Para que brinden conmigo Los que se han enamorado y son mal correspondidos Que se sienten a mi mesa Y se escuchen las canciones Que nos hacen recordarlas y llorar Por sus amores Porque quien en este mundo no ha sufrido por amor Y por una cara hermosa se desgarra el corazón Porque quien en este mundo no ha sufrido alguna vez Y sabiendo que hay millones Se aferran al mismo querer Que me sirvan otra copa Para que brinden conmigo Los que traen atravesado en su pecho Un mal cariño Que se sienten a mi mesa Y se escuchen las canciones Que nos hacen recordarlas y llorar Por sus amores Porque quien en este mundo no ha sufrido por amor Y por una cara hermosa se desgarra el corazón Porque quien en este mundo no ha sufrido alguna vez Y sabiendo que hay millones Se aferran al mismo querer Se aferran al mismo querer Porque quien en este mundo no ha sufrido por amor Y por una cara hermosa se desgarra el corazón Porque quien en este mundo no ha sufrido alguna vez Y sabiendo que hay millones Se aferran al mismo querer Que me sirvan otra copa Para que brinden conmigo